¡Estoy bailando! ¡Estoy bailando! ¡Estoy bailando! ¡Bienvenido, familia! ¡Bienvenido a esta sala del sol! Quiero agradecer por conectar esta mañana con nosotros. Y no sé si te ha pasado que de pronto sucede. Que decimos, híjole, qué lástima que no tengo esto. ¿Cómo quisiera tener aquello? O qué tristeza que perdí esto. ¿Sabes una cosa? Tienes vida. Estás respirando. Estás conectando con nosotros en este momento. Y por eso, eso hay que agradecerlo. Por eso, te quiero invitar a que este día, toda la semana, toda tu vida, valores lo que tienes. Y te recuerdo que la generosidad nace del agradecimiento. ¡Valora lo que tienes! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la mañana con seis minutos de tiempo en el centro de México! Me gustó, Pau. Me gustó. El asunto está complicado, pero estoy seguro que vamos a ver la luz al final de ese túnel tan oscuro. Ana María Alvarado, ¿cómo estás? Muy buen día. Pues sí, pienso que siempre se vale el recuento de los años, porque se vale hacerlo, pero de ahí, para brincar hacia adelante. ¡Oh, sí! Oye, tenemos información importante de espectáculos. En toda historia, usted lo sabe, hay dos versiones. En un volado hay águila y hay sol. Y ya hay declaraciones del ex novio de Cristian Chávez. Fue la versión del botellazo en la cabeza. ¿A poco se van a reconciliar? ¡Ay, no, qué! Luego así pasa en las relaciones tormentosas. Carla Panini pedía a Américo Garza que golpeara a Carla Luna. Una, tienen que escuchar el testimonio de un famoso que fue cercano a las lavanderas. Y él declara esto. Y también en el audio lo oímos. ¿Te acuerdas? En ese audio que decía, oye, no que le pegaste, pero ni le pegaste tanto. Si es verdad todo eso, esta persona, Carla Panini, pues, está en complicaciones muy graves. Yo creo que sí. Si es verdad, esto, la ciudad Panini está en serias complicaciones, sobre todo desde el punto de vista del público. Yo desde aquí, desde Imagen Televisión, le digo, Carla Panini, yo creo que tienes que dar la cara, yo creo que tienes que hablar. Yo me ofrezco y te voy a decir qué ventajas tienes. No nos conocemos. Yo no sé quién seas tú y tú no sabes quién sea yo. A lo mejor es una entrevista no tan apasionada, pero sí periodística, donde te voy a preguntar si es que algún día quieres dar una entrevista. Absolutamente todo. En toda la materia, alzan la voz. Guillermo del Toro, los grandes, los chimpocludos. Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñarri, son tres glorias de este país. Los tres más importantes cineastas de la historia. Tuvieron una reunión virtual con el diputado Sergio Mayer para hacer una exigencia. ¿Cuál fue el motivo? ¿Y por qué otra estrella mexicana de vuelos mundiales no respondió al llamado que es Diego Luna? Vean esto. Sergio Mayer, quien está a cargo de la Comisión de Cultura y Cinematografía, relató a Sale el Sol la experiencia de convocar a Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu en una reunión con diputados para revocar una iniciativa que afectaría al Fidecine, fondo con el que año tras año se benefician producciones nacionales. A dicha reunión fue invitado Diego Luna, aunque Mayer no obtuvo respuesta del actor. Mi trabajo y mi compromiso fue convocar y lograr coordinar a todos ellos. Y cuando les hice la invitación a través de redes y a través de llamadas telefónicas a tanto Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, que también se sumó después. Incluso también habíamos invitado a Diego Luna, pero no tuvimos respuesta. Para mí era muy importante escuchar sus puntos de vista, porque hay que reconocer que son tres de los directores o productores más importantes en la industria cinematográfica en la última década y que además son mexicanos. Para el diputado, la revocación de la iniciativa representa un granito de arena en todo lo que se podría hacer a favor del cine nacional. La reunión de ayer fue solamente una parte, un capítulo más, en donde afortunadamente la cultura, las artes y específicamente la cinematografía pues de alguna manera salió beneficiada por el hecho de continuar y preservar un fideicomiso tan importante que le ha dado tantas cosas importantes no solamente a la cinematografía sino a México. Además considera que no se dará por vencido para ejercer sus responsabilidades, pese a las críticas que le han hecho desde que tomó el cargo en 2018. Desde que asumí la presidencia he tenido muchas críticas, muchos comentarios negativos de gente sin conocimiento, de gente que no tiene ni idea del trabajo que estamos haciendo, pero es válido. Vivimos en un país con libertad de expresión, donde todo mundo, aunque no tengas el conocimiento, tienes la libertad de expresarlo. Finalmente y en otros temas, Sergio Mayer compartió la felicidad de su más reciente cumpleaños, en el que la pasó con su hijo Sergio Mayer Mori y su nieta Mila Mayer Subtil. Tuve la suerte y la fortuna de que mi hijo me viniera a visitar con mi nieta, fue el mejor regalo que pude haber tenido, y que me partieron un pastel aquí con toda la familia, con mis hijas, y es la parte más importante. La familia es la parte importante, fundamental, desde que arrancó el tema de la pandemia y que no lo veía. Entonces, verlo ayer me dio mucho gusto y festejar un rato aquí con ellos me encantó. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Mira, en ocasiones se ha criticado a Mayer, hay cosas con las cuales no podemos coincidir, pero yo creo que la sensibilidad que tuvo en esta ocasión Sergio Mayer y el actuar rápido, fue porque cuando quieren sacar dinero, ahora vamos a cortar cabezas y vamos a correr a todo. Espérame, como el cine, el cine es importantísimo, el cine pone el nombre de México muy en alto, yo lo entiendo, también se necesita comer y se necesita estudiar y se necesita movilizar, todo eso, pero también el cine es importante, muy importante, y me queda muy claro que México va a salir adelante, y cuando salgamos adelante con la disciplina de todos nosotros, tenemos que entretenernos y divertirnos y ver las grandes historias que se hace del cine mexicano, porque el cine mexicano es un cine de calidad. Entonces, en este caso, tengo que reconocer que muy bien Sergio Mayer. Felicidades a Sergio Mayer, yo pude ver todo el Zoom que hizo con todas estas personalidades, y fíjate que estaba Mario Delgado como coordinador de la Cámara de Diputados, y entonces, cuando empieza a ver primero el testimonio de Guillermo del Toro, luego el testimonio de González Iñarrito, el de Alfonso Cuarón, el de varias personalidades dedicadas al cine. ¿Sí sabía quiénes eran? Pregunto. No, no, él estaba extasiado, se le veía en la cara, entonces, el primero presenta a Sergio Mayer de qué trataba la sesión de Zoom. Luego entra Mario Delgado para que explicara de qué se trataba la iniciativa y lo planteó. De quitar el dinero al cine. A varios fideicomisos, no quitárselos, era una iniciativa para revisar varios fideicomisos y ver cómo se está manejando el dinero, era sólo una, es una iniciativa. Y entonces, en base a los resultados, pues, ver qué fideicomisos se quitan y cuál no. Pero cuando a Sergio Mayer le entregan un reporte de CanaCine, de lo que se gasta en el cine, de lo que genera el cine, y entonces, pues, Mario Delgado ya fue viendo y cuando oye los testimonios de estos grandes, entonces, luego, luego se echó para atrás y dijo, bueno, no se preocupen, este fideicomiso no se va a quitar. Entonces, al ver como que había mucha personalidad y mucha presión, ya cambió su postura, lo cual, por eso, queremos decir que sí ayudó mucho lo que hizo Sergio Mayer, entonces van a seguir produciendo películas con este fondo que ayuda al cine. Oye, para eso es la política, es el arte de a través de la conversación, el convencimiento y la inteligencia puedas cambiar o variar el rumbo de una decisión y las tomas de decisiones de un país bien mayor. Amor eterno, felicidades a don Eric del Castillo y su esposa Kate, que celebran 51 años de matrimonio, que no es fácil llegar a 51 años. En medio de esta pandemia, así fue el festejo de esta fecha tan especial. Y vean el regalo de sus hijas Kate y Verónica. En plena pandemia por el coronavirus, el primer actor Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo celebraron 51 años de casados con una comida íntima en su hogar al sur de la Ciudad de México. Vía telefónica, el papá de Kate del Castillo nos habló de cómo vivió este bello momento en su vida. Afortunadamente, pues ya tenemos 51 años de matrimonio, como todos, con accidentes, con enojos, con portazos, con todo lo que tú quieras normal en un matrimonio. Que no se olvidó de este festejo fue su hija Kate, que les mandó un enorme arreglo floral. A ratos nos llegaron unas flores muy hermosas de parte de Kate. Y luego más tarde vino Verónica, aquí está con nosotros ahorita, que nos trajo unas flores que son muy representativas para nosotros. ¿Por qué? Porque esas flores eran los nardos. Yo siempre se los llevaba de novio a mi esposa cuando éramos novios, porque sabía que le gustaban a ella. Y también me gustan mucho a mí el olor, el perfume de los nardos. Don Nery recordó un episodio difícil el día de su boda, pues el padrino del vino no llegó y salió al rescate a su hermano Leopoldo, quien tristemente murió una semana después y debido a esta situación no hubo luna de miel. Y luego, ¿qué crees? A los siete días de que nos casamos se murió mi hermano. Entonces, tuvimos una luna de miel pues muy accidentada. Tuvimos que ir a Celaya a dar el pésame. No tuvimos prácticamente luna de miel debido al deceso de mi hermano mayor. No, a la fecha no hemos ido específicamente de luna de miel. A ver si ahora que pase esto, sí nos vamos por ahí de luna de miel. Sin lugar a dudas, su mejor regalo es que aún sigan juntos. Y en este día tan especial, ¿cuál fue su mejor regalo? Mi mejor regalo tener a mi esposa y la visita de mi hija Verónica. Ese es mi mejor regalo. Y después de eso, unas carnitas que comimos riquísimas. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Oye, un aplauso por 51 años de amor. Se dice fácil, pero uno que va a la mitad, tú que vas también casi por la mitad, otros 25. A ver, a ver. Yo voy a llegar a 20, ya tengo 20. ¿A tú ya 20? No voy a llegar a 20. Ah, no, entonces yo te llevo ventaja. Yo te llevo ventaja. Y no es fácil los matrimonios largos porque hay subidas y bajadas, pero al final vemos una pareja llena de amor, llena de comprensión, como Romeo y Julieta, porque ya viste lo que dijo doña Kate. Si a mi marido le diera coronavirus, yo lo beso y si pasa algo me voy junto con él. Digo, no creo que sea la mejor opción, pero es lo que ella dijo. O sea, son de esos amores que quedan muy pocos. Así que muchas felicidades. La han hecho muy bien. Don Erika ha sido un gran patriarca. Doña Kate ha sido una guardiana de la familia maravillosa. Y Vero del Castillo la verdad es súper buena hija igual que Kate. Nada más que Vero está acá. Entonces Vero pues les llevó, ya viste el pastel, las flores. Es muy buena hija, siempre está al pendiente de su papá. ¿Sabes qué horas son? Sí, dime. 2 de la mañana con 18 minutos. Momento de irnos a videos virales. Querido Charly, estás con Luzma. ¡Gracias, amigos! Cuando jugabas de chiquito, ¿me pintas algo en la espalda? Sí. Y se sentía rico. ¿Jugamos? Sí. Va, venga. Déjenme tocar. Me voy a pintar algo, Charly. ¿Pero por qué mejor no al revés, Luzma? Sí, porque tú ya tienes aquí algo en donde pintar. Te doy un recargar de plumón y me vas diciendo que... Pues sí. A ver, Charly, ponte atento. Entonces, recárgale un poquito fuerte para que sienta, ¿eh? Órale, ahí va. Porque los músculos no me dejan. ¿Listo? A ver. A ver, Charly. En serio, ¿eh? A ver. No, espérate, Luzma. Es que no siento casi. Ok, va de nuez. Ajá. Ok. Ahí la llevas. A ver. A ver. A mí también. Oye, ahí vas, Charly, ahí vas. Qué mal pensado. Oye, no me digas qué es. Unas claves de dibujo no se caerían más porque no lo encuentro. A ver, permíteme. ¿Puedes recalcarlo otra vez todo más rápido? Desde el principio. Ok. ¿Dónde empezamos? Aquí. Ah, ya vi. Aquí. Y luego bajas. Y luego bajas más grandote. Y sube. Y luego uno por acá. Uno por acá. Es Marario, familia, Charly. Es un elefante. Qué mal pensado eres, Manolo. Está boca abajo. Está volteando. Ahí está. Mira, ahí está mi elefante también. ¿Ves lo mismo? A ver. A ver, préstamelo, Luzma. No, pues, ¿sabes qué, Charly? Prueba no superada, ¿eh? Fallaste. Solo me faltó la cabeza. Mira. Ahí está. Casi, Charlitos. Casi. Bueno, háganlo en casa ahora y en la cuarentena con toda la familia. Está padrísimo. Oye, ¿qué les parece si ahora llegó el momento de conectarnos hasta Miami? ¿Qué les parece si vamos con Mario Banucci? Vamos a empezar este lunes entendiendo que nos deparan los astros. Por favor, querido Mario, ¿cómo estás? Hola, mi querida Luzma. Muy, pero muy buenos días. Qué guapa, Dios mío. Hermosa con ese jack de cuero y ese pelo maravilloso. Me encanta. Estás hermosísima, mi amor. Gracias, gracias. Qué bueno verte. Luna creciente en el signo de cáncer. Bueno, para mejorar el hogar, para una semana, para crecer con la familia, para mejorar, para estar todos felices. Agarremos esta luna creciente para crecer espiritualmente y, sobre todo, para atraer la abundancia, que es algo que lo tenemos en el universo, que es nuestro. ¿Qué te parece si comenzamos con las recomendaciones? Me gusta. Aparte, esta semana es mi cumpleaños. O sea, que más te vale que me digas cosas muy lindas. Qué bueno. Cumpleaños con la luna creciente. Es decir, que te viene un año maravilloso. Qué bueno. Eso. Aprovechalo. Qué bueno. Bueno, comenzamos con Aries, mis amados Aries. Una semana de realizar todo lo que deseas y quieres, sobre todo una semana para realizar lo que deseas y quieres con el dinero, fama y fortuna. Fíjate bien estas tres palabras que te estoy diciendo. Dinero, fama y fortuna. Si tú quieres tenerla, mi amado Aries, es una semana maravillosa. Además, hay sorpresas que el universo te va a dar en los próximos siete días. Es una semana muy peculiar de arranques de muchas cosas y te vas a sentir maravillosamente bien. Así que qué bueno por ti. Mis amados Tauros, vas a negociar con tu pareja esta semana que ella te trate un poquito mejor a ti. ¿Por qué? Porque necesitas más mimos, más caricias. Es un momento que quieres con el amor maravilloso. Quieres el carácter y todas las situaciones con tu pareja mejoren esta semana. Estás rompiendo con todo. Quieres algo nuevo en tu vida. Vienen momentos de buenas ganancias con el dinero y mejoras con la salud. Aquellos que se sentían un poquito enfermitos. Seguimos con Géminis. Géminis, enfócate en lo que quieres para que se transforme en este momento y se transforme en instantes. Porque Géminis tiene una semana transformadora. Los amigos podrían llegar a tu trabajo a decirte que quieren tener una sociedad contigo, mi amigo Géminis. Pero cuidado con enredar la gimnasia y la magnesia. Tenemos que tener mucho cuidado porque tú sabes muy bien con algunas personas que te podrías tener algunos disgustos si haces esa sociedad. Seguimos con Cáncer, con esta luna creciente en tu signo. Cuidar de nuestros semejantes estareas diarias. Sobre todo esta semana veo que vas a tener que cuidar a la familia. Parientes tuyos mayores como papás y abuelitos van a estar contigo y te tocará velar por ellos de una manera agradable y con gran satisfacción esta semana. Recuerda te dar para recibir. Seguimos con Leo. Leo, te obligarán a mantener un secreto o te mantendrán un secreto, un proyecto. No puedes decir absolutamente nada. Si te llega vivo, no digas nada. El silencio es lo mejor para tu bien y fortuna. Busca esta semana salir de deudas porque te va a ir muy, pero muy bien. Seguimos con Virgo. Virgo, si alguno va a brillar esta semana, eres tú, mi amado Virgo. El hijo de Mercurio. Las comunicaciones van a estar llenas de éxitos. Además, van a subir como la espuma. Esta semana te vas a sentir feliz, feliz, feliz. Esta semana es de triunfo. Para Libra. Libra, si el amor llega a tu vida como una expansión maravillosa, llena de pasión, llena de cosas buenas. La disposición de los planetas para ti, mi amado Libra, está maravillosa. Se anuncian años, no días, años de buena fortuna. Los libranos con el amor van a estar muy felices. Seguimos con Escorpión. Escorpión, los días pasarán con muchas victorias en tu haber, Capricornio, ya que ganaste una batalla que creías que la tenías perdida. Y sobre todo que estaba cerrada en tu vida. El amor te tendrá impaciente y con ganas de salir corriendo más en esta época de contingencia. Para Sagitar, surgirás de una manera muy franca esta semana, mis aventureros. Vas a surgir franco, lleno, plano, pleno, como eres tú, mi amado Sagitario. Y además, esta semana apenas comienza a cuidar tu alimentación, les tiro, se cuiden del hígado y de todas las vías digestivas. Para Capricornio, los amores te pondrán de cabeza. La cabeza va a estar un poco loca con el amor. Cuidado, hay cosas que no te hacen feliz. Saturno está en retrogradación directo a tus signos. Cambiarás de trabajo también de una manera muy fácil. Eso te ayuda a Júpiter, que está allí. Y además, espero que no te quedes en el pasado y comienza a prosperar. Para Acuario, Acuario, esta semana te veo unas salas inmensas para volar. Prepárate, mi amado Acuario, porque el triunfo está esta semana para ti. También te deseo éxito y fortuna. Cuida los nervios y dolores en la columna vertebral. Podrías ver esta semana. Así que a cuidarse toda esa parte. Haz ejercicio y cuídate. Y terminamos con Pisces. Este horóscopo de la semana será muy grande. Lo que vas a recibir esta semana que tengo aquí en mis notas. Que ni tú mismo te lo vas a creer de lo bueno que es. Sobre todo, vienen ascensos laborales que te van a dejar con la boca abierta. Y tú, potencialmente, vas a estar en una posición mucho más alta de la que ya tienes. Como siempre les digo, yo soy Mario Banucci. Estoy aquí para recordarte que tú eres el dueño absoluto del universo. Besos de comienzo de semana para México. Continúen con más en Talento. Listo para contestarles cómo están todos. Dice Hugo Cerralde. ¿Cuáles son las vacunas que debemos reforzar si tengo 25 años? Hugo, es una pregunta muy difícil de contestar. ¿Tienes tu esquema de vacunación completo? ¿Tú sabes que hay vacunas para adultos? ¿Te has puesto todas las vacunas para adultos necesarias? Mi recomendación es que cheques qué es lo que necesitas específicamente tú. Y lo que te haga falta, pues completarlo. Sofía Suárez. ¿Es verdad que si soy una persona que tiene frío todo el tiempo es porque me faltan carbohidratos? No, Sofía. Te digo que no. No necesariamente. Te voy a decir. Yo siempre me estoy helando. Siempre, continuamente. Y como una dieta de más de 4000 calorías. Y muchísimas de ellas son carbohidratos. Entonces, no, no es el caso. Un anónimo me dice. ¿Por qué de un día para otro soy intolerante a la lactosa? No creo que haya sido de un día para otro. Ha de ser poco a poco. Y la intolerancia a la lactosa, sobre todo en países como el nuestro, es súper común. Llega a afectar a más del 60% de la población. Claudia Rosas. Si tengo diarrea de cuatro días, ¿me puedo deshidratar? Sí, Claudia. La diarrea es más. De un día te puedes deshidratar. Hay que ver las características de las evacuaciones, el número de evacuaciones y los síntomas asociados y darle tratamiento. ¿Cuál es la causa de esa diarrea? Y finalmente me dice Genoveva Sánchez. ¿Cómo puedo controlar la migraña? Es una buena pregunta. Existen medicamentos antimigrañosos que te quitan la migraña. Pero hay que buscar qué es lo que te detona la migraña para tratar de evitar los detonantes de la migraña. Y en muchas personas que la migraña es muy incapacitante, se le da lo que se llama un tratamiento preventivo. Es decir, un medicamento para que no te estén dando migrañas. ¿Cuál es el que te toca a ti? Ve a ver a tu neurólogo que te diga. Y muchas gracias por acompañarme. Síganme mandando sus preguntas. ¡Lunes! 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 Y lunes de mascotas. Y oye, cómo extraño a Darwin a algún hombre. Yo también, caray. Pero ¿sabes qué? Nos mandó muy buena información para los que tenemos mascotas. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿No les pasa que de repente los sacas a la calle a dar la vuelta y se va corriendo como un loco? Salen disparados. ¿Cómo hacer? ¿Cuando saco al Rivas? Se va, pero... Se va, pero... Pero regresa, eh. Dicen, no me vaya a encerrar otra vez en la casa. Ah, pero sí regresa. Pero ¿cómo hacerle para que tu perro mantenga como que toda esa energía y esté contigo? ¿Sabes? Exacto. ¿Vamos a ver? Sí, vamos a ver. Amigos de Sale Sol, ¿cómo han estado? Luzma, Charly, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a ver un ejercicio que mucha gente me pregunta. En algún momento ya Odi estuvo con nosotros en el estudio, pero quiero hacerlo ahorita esto más gráfico, algo que hicimos hace tiempo. De tal manera que les voy a explicar a ustedes paso a paso qué fue lo que hice para que camine junto a mí, que esté junto a mí, que se quede pegado. Regla número uno, cada vez que nuestro perro esté junto a nosotros, tiene que pasarla bien. Debe tener algo, debe convenirle estar con nosotros. Lo que no deben hacer nunca y es lo que la mayoría de la gente hace, es que nuestro perro está con nosotros y lo regañamos, lo castigamos. Hacemos que venga, el perro, nuestro perro viene confiado, alegre, contento porque va a estar con nosotros y le metemos un regaño o le metemos un zape o qué sé yo. Entonces eso no lo pueden hacer. Lo que tampoco deben hacer es que si por ejemplo están ustedes en el parque con él, lo llaman y ya una vez que llega con nosotros, lo tomamos del collar, le ponemos la correa y lo meten al coche y se acaba el recreo y nos vamos a la casa. Eso el perro lo va a asociar como no me gusta porque cada vez que vengo, cuando me llaman, vamos al coche y se acaba lo padre. Entonces ahí lo que yo haría es llamarlo, darle premios, llamar y soltarlo, dejarlo que siga jugando con perros o que esté haciendo lo que tenga que hacer. Ya está al final, después de la décima vez que lo llame, entonces si ya viene y nos vamos al coche. Eso puede ser una opción. En este momento voy a utilizar tres herramientas. Una mi clicker, abajo. Es mi clicker, mi marcador de comportamientos. Si no tienen el clicker a la mano, muy fácil, nada más cuando el perro haga algo bueno, así como cuando hace algo bueno y le hago click en el momento, en el instante, ustedes lo único que tienen que hacer es decirle sí. Punto. Otra herramienta que tengo es este pequeño banquito, que si no tienen un banquito igual no pasa nada, puede ser un plato. Algo en lo que vamos a lograr que nuestro perro ponga las patas. Va a ser importante que aquí mi perro ponga las patas. Es lo primero que vamos a hacer. Puede ser cualquier objeto. Y por supuesto, en este caso, mis premios que estoy utilizando salchiche en este momento. Cada vez que mi perro se sube a mi banquito, a mi base, al objeto que tengo aquí, que subas una pata, voy a premiar. Me moví ahí un poquito. En cuanto mi perro se mueve hacia mí, hacia mi lado, voy a hacer otra vez. Hago click o digo sí. Y premio. No le estén diciendo nada al perro, no le pidan. Nada, absolutamente. Quédense callados. Únicamente vamos a premiar el buen comportamiento. Y le enseño a mi perro. ¿Quieres el premio? ¿Cuál es tu lugar adecuado? Es sentado a mi lado y viéndome los ojos. Este ejercicio, háganlo en sesiones de aproximadamente 10 minutos, a lo mucho. No utilicen muchos premios, no lo llenen de premios. Utilicen una salchicha con pequeños pedacitos, pequeños premios. Pues ya tienen tarea por hacer, tienen suficiente tiempo. Entonces, tienen algo muy útil, algo muy interesante y también muy divertido. Entonces, pues, aquí nos seguimos viendo. Bye, bye por allá. Esta mañana vamos a hacer dos ejercicios de yoga muy simples, porque de repente sientes que la espalda está toda cuatrapeada y como que te duele la espalda baja. Bueno, vamos a hacer dos movimientos. El gato enojado y vamos a concentrarnos mucho en nuestra respiración. Entonces, vamos a poner las manos justamente abajo de nuestros hombros, completamente rectas. Y vamos a exhalar y vamos a arquear nuestra espalda así. Tratando de llevar el ombligo hacia la columna y a la hora de inhalar, vas a inhalar despacito, profundo. Arqueando, arqueando la espalda baja, subiendo el cuello hasta donde sea cómodo. Exhalas nuevamente por la nariz. Haciendo esta curva profunda y nuevamente inhalas. Llevando los huesitos de las pompas hacia arriba, el cuello. Exhala nuevamente. Y lleva tu espalda, tus glúteos hacia los talones, estirando mucho lo que más puedas alcanzar hacia adelante de tu tapete con tus deditos de las manos y relaja tu frente sobre tu tapete. Este estiramiento así de simple es de lo más rico y terapéutico para nuestra espalda baja. Aquí te puedes quedar unos minutitos inhalando y exhalando. Hagámoslo juntas. Así de simple, así de rápido y así de renovador para tu espalda. Listo. Hola, soy Alejandra Toledo. Soy nutrióloga funcional especialista en salud digestiva y hoy quiero compartir contigo alternativas saludables a alimentos que consumimos de forma habitual. Intercambia tu cereal de caja que contiene una gran cantidad de azúcares, aditivos e ingredientes que tu cuerpo no puede digerir por una avena natural que contenga una gran cantidad de fruta, que esté llena de nutrientes, que esté viva, que sea saludable y que te mantenga con más energía por mucho más tiempo. ¿Qué te parece si intercambiamos tu refresco diario con una gran cantidad de calorías vacías por una bebida mucho más natural? Puedes utilizar agua gasificada o agua natural, exprimirle el jugo de una naranja que le va a dar una gran cantidad de vitamina C, incluso el de un limón. O puedes utilizar frutas como la manzana, rodajas de naranja, incluso jengibre o puedes utilizar hojas de menta y hierbabuena que además de darle un gran sabor a tu agua te van a llenar de vitaminas y minerales. ¿Por qué no tumbar ese mito de que en vez de consumir pan de caja, comamos un bolillo? ¿Sabías que el pan de caja contiene un chorro de ingredientes que tu cuerpo no asimila? Además de azúcares y almidones que es muy difícil que nuestro cuerpo pueda asimilar. Por eso prefiere un bolillo que además de todo es un alimento natural, contiene solo tres ingredientes y es mucho más fácil de digerir para tu cuerpo. Y por último, ¿qué te parece si intercambiamos nuestro consomé en polvo para darle sabor a nuestros alimentos por especias naturales? El consomé en polvo es un cuadrito tan pequeñito que contiene una gran cantidad de aditivos y de ingredientes químicos que nuestro cuerpo no es capaz de digerir. En cambio, las especias naturales son alimentos que nos van a proporcionar vitaminas, minerales y además de todo van a mantener en equilibrio las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Puedes utilizar ajo, jengibre, cebolla, pimienta y todas en polvo y te juro que te sentirás mucho mejor y tus platillos tendrán un sabor completamente casero. Espero que estos intercambios sean de utilidad para ti. Muchísimas gracias por estar aquí. Me encantan todos estos consejos que nos ayudan a mantenernos fuertes, mi Pau, pero también hay que mantenernos fuertes de mente. Me gusta. Por eso esta mañana nos vamos a enlazar con nuestra querida tía Rox hasta Chiapas. Tía, buenos días, ¿cómo estás? ¡Buen día! ¡Buenito día! ¿Cómo están? Felices de platicar contigo, tía, porque además traes un concepto que le queremos dar la vuelta a todo esto que estamos viviendo, porque ante la crisis, como siempre dice mi Pau, hay una oportunidad de crecimiento y de dar más amor, más vida, tía Rox. Cuéntanos de este concepto. Me emociono escucharte, mi querido, porque les hago un regalazo. Echalo. Un regalazo. Mira, a ver, les cuento. Primero les quiero preguntar, ¿cuántas veces has oído la palabra COVID? ¡Uf! ¿A día o a la hora? Sí, 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 no más de hoy, miles. Pero escuchamos la palabra COVID muchísimas veces al día, pero también muerte, enfermedad, incertidumbre, economía. Exactamente. Fíjate que anoche estábamos en una cena, bueno, estábamos cenando aquí en la familia donde estábamos confinados tanto, y a la hora que estábamos hablando de otra cosa, alguien mencionó la palabra COVID y entonces empezamos a hablar todo el tiempo de muerte, de angustia, de cuántos hay ahorita. Y inmediatamente la energía preciosa de la cena bajó al piso. Totalmente, porque somos vibración, tía. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedió? Alguien propuso, vamos a llamar a las tías octogenarias, les llamamos a las tías, empezamos a darles amor y a pedirles amor, y de inmediato la energía subió, somos vibración, como dices, mi Ro. Eso. Oye, entonces, ¿cómo podemos hacerle, tía Ro, cómo podemos hacerle para darle la vuelta y cambiar todas estas palabras por pensamientos positivos? Porque como bien dice Robert, el pensamiento es muy poderoso. Total. Me muero por soltarles esto, mira. Si tú googleas la palabra COVID, es impresionante la cantidad de ceros que va a tener. Sí. La cantidad, los litros que se han regado de cortisol y de estrés y de angustia en el mundo es enorme. Entonces, tengo un regalo que me dio la coach Arcelia Jiménez, que es, vamos a cambiar por la palabra COVIDAR. 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 O sea, entonces, a COVID le vamos agregando, y mira, COVIDAR. Esta es la propuesta, tía Rox. La propuesta es, cuando COVIDamos, mira, COVID se para, COVID une. Entonces, la propuesta es crear una cultura en torno a COVIDAR. ¿Qué tienes hoy tú para COVIDAR? Es un tiempo de nosotros sin ego. Ustedes, ustedes que tienen muchos más miles de seguidores que yo, les quisiera pedir, por favor, con toda mi alma y mi corazón, que se comprometieran a que compartieran y COVIDaran a toda su gente para que podamos dar algo de lo que sí tenemos. Como, por ejemplo, sale el sol, ayer me llegó un agradecimiento por ese respiro de vida de caretas que llegaron, que llegaron a los hospitales de Chiapas. Y ahí está, sí podemos poner en pantalla el certificado de muchas gracias por el respiro de vida que sale el sol dio. Por supuesto. Y es, sale el sol. Y también pensamientos positivos, tío Rox. A mí me pasa que escucho muchas personas que están negativas, preocupadas y demás. Y creo que podemos dar un poquito de nosotros, de nuestro corazón, pensando cosas lindas, compartiendo buenas actitudes, compartiendo sueños. Porque así la gente se llena de estas cosas. Fíjate que tú, que eres tan linda, igual por adentro o por afuera, tengo el gusto de conocer tu corazón intensamente, lo mismo que el de Rob. Te pido que cada vez que escuches y conmines a toda tu gente, que cada vez que escuchas la palabra COVID, digan, ¿qué COVID de hoy? Totalmente. ¿Qué pide lo que sí tengo? Tengo sonrisa, empleo, recetas, una empatía, cariño, tengo ánimo, tengo un empleo, tengo comida, tengo apoyo, tengo fe. Me están pidiendo que me despida, pero me prometió nuestro productor más tiempo. Eso. Mira, hay una mesita que están poniendo en las colonias, que es la mesita de la abundancia. Ajá. Y dice, si puedes, dona, si no puedes, toma. Ahí estamos viendo. Y cualquiera que tenga, cinco huevitos, un medio kilo de frijol, lo que sea, en esas mesas de abundancia, es impresionante porque el COVID es como nos separamos del otro. Sálvese quien pueda y la economía a ver qué pasa. Con COVID podemos dar comida, amor, consejos, empatía. No hay otro. Totalmente. Todos somos uno. Claro, que en la noche te puedas preguntar qué COVID es hoy, qué COVID es hoy. Y que cuando oigas la palabra con COVID, digas qué COVID es. Claro, me encanta, tía Rox, porque es simplemente una invitación, por supuesto, con todo respeto a lo que se está viviendo y esta pandemia. Pero es la forma de que nuestra mente, nuestro espíritu le empiece a dar una vuelta a toda esta información para que así, si bien estamos viviendo esto y lo sabemos, también nos llenemos de cosas positivas a la hora de COVID. Así que, tía Rox, te agradecemos y todos los días a compartir familia y a COVID, ¿no? A dar COVID. Exactamente. A COVID, por supuesto. Y como bien dicen en la intervención, tía Rox, valora lo que sí hay, valora lo que tienes. Así es. Exacto. Tía Rox, te queremos. Las manos, las manos que te van a llenar, porque una mano que da, se va a llenar siempre. Cada persona, cada familia y el mundo a la vez. ¿Te atreves? Que así sea, que así sea. Nos atrevemos. Atrevernos, familia. Atrevernos. Gracias, tía Rox. Gracias. La propuesta. Oigan, y hablando de atrevernos, ¿quién se ha atrevido a perseguir sus sueños, mi Pau? ¿Tú lo has hecho? Híjole. La mayoría de las veces, pero muchas veces el miedo me lo impide o el miedo al fracaso. Pues fíjate que la historia que les vamos a presentar esta mañana no tiene miedo y si lo tuvo, ya quedó atrás, porque es el sueño de alguien que se atrevió a llevarlo a la realidad. Yo no les voy a contar más. Vean de lo que estamos hablando con Sofía. Vamos a ver. ¡Solibers! En esta ocasión les voy a presentar a Ver, una chica que dijo adiós a la oficina para comenzar su propio changarro. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué onda mi Bere? ¿Cómo estás? ¡Hola Sahir! ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¡Ah, pues feliz de verte así sonriente como debe de ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así es! ¡Tú también! ¡Ja, ja, ja! Nada, nomás lo normal. A ver, cuéntanos qué onda con esto de tu quereque. ¡De quereque! ¡Ja, ja, ja! Mira, yo soy arquitecta, entonces mi trabajo siempre era de oficina, pero como que me faltaba algo, ¿no? El trabajo de Godín tiene muchas cosas bonitas, pero también hacer un negocio propio pues es maravilloso, ¿no? Tiene muchísimas ventajas. Y el pretexto perfecto fue que planeaba ser mamá. Entonces, fue así como perfecto porque se juntaron los tiempos y todo, y decidí lanzarme con este proyecto. Oye, pero tú ya le sabías a esta onda de la tejida y simplemente te aventuraste, dijiste ahora es cuando para hacer mi changarro, ¿no? Así es, perfeccionándolo yo solita, porque digamos desde niña mi mamá y mi abuela son tejedoras, ¿no? Entonces, sobre todo mi abuela, pero pues ya el gusto lo traigo desde niña, ¿no? Y me encanta tejer, es muy bonito. Y pues también el amor por los colores, las texturas, yo solo desde las telas empecé haciendo tapetes para mi casa, para los amigos, y pues de ahí se fue formando, ¿no? Y ahora con todo esto, esta situación del coronavirus y todo, pues también, ¿no? Este, digamos que me dio más tiempo para enfocarme en el proyecto. ¿Y cuáles son los materiales que tú utilizas? Usamos tela. El proceso empieza cortando la tela, haces tu ovillo para que te quede, pues sí, como una bolita de estambre, digamos, la que siempre conocemos. Y ya de ahí, con el material ya listo, ya empiezas a tejer. Ah, pues mira, yo tengo muchas camisas que ya no utilizo, ¿tú las podrías, digamos, que reciclar y de estas hacerme un tapetito a la medida? Sí, exactamente. Y la tejes y ya te creas lo que quieras. ¿Y cuál es tu inspiración o cuáles son los diseños que realizas? Yo hago los modelos en base a lo que veo que le gusta a la gente, ¿no? Por ejemplo, unicornios, ositos, o por ejemplo, también no solo son la parte infantil, ¿no? Sino también para adultos, como con figuras geométricas. Tenemos, tengo muchísimas ideas en cuanto a los modelos. Ahora sí que hay variedad continua y por diseño no paramos. Pues qué chido que te hayas animado a poner tu propio changarro. Y así sirve que tú te regañas cuando se te antoja, trabajas cuando quieres, tienes tus tiempos. Claro, tiene muchísimas ventajas, es hermoso además y muy gratificante y además te puedes explayar en todo lo que quieras, ¿no? Bien, pues felicidades, ¿eh? ¡Chócalas! ¡Chócalas! Y luego te mando mis camisas, ¿eh? ¡Regresamos al foro! Ya estamos aquí de regreso, familia, y si quieres estar enterado de todo lo que está pasando en el mundo y sobre todo en nuestro país, que es bien importante, te tienes que meter a excelsior.com.mx o puedes comprar tu periódico, como lo estamos viendo ahí. Y la verdad, estar enterado es estar al día, mi querido. Así es, la información es poder. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, ¿y qué? ¿Cómo estás? Y esta semana, sin duda, el tema va a ser la educación. Educación y conocimiento es, primero, las cosas que le vamos a dejar a nuestros hijos y que absolutamente nadie les va a poder quitar. Y si se han dado cuenta, lo que nos está sacando adelante es educación y conocimiento. Nada más, es lo único que estamos haciendo. Y bueno, esto, el fin de semana, causó mucha polémica porque se hicieron nuevas modificaciones a la Ley de Educación en Puebla y esto ha generado que haya muchas confusiones en distintos sectores porque la ley fue aprobada en el Congreso de Puebla el 15 de mayo y modificó principalmente el artículo 85 y el 105. ¿Qué tiene que ver? Supuestamente destaca que los inmuebles destinados a la educación, tanto públicos como privados, formarían parte del sistema educativo. Entonces, obviamente, esto detonó una bomba porque dicen, a ver, ¿cómo? Entonces, mi escuela ya no va a estar controlada por mí, sino va a estar controlada por el Estado porque, además, la normatividad podría intervenir también los planes de estudio, las colegiaturas. Creo que lo único bueno es que iban a prohibir la venta de comida chatarra, ¿no? Entonces, obviamente, esta noticia tiene a todos vueltos locos porque deja abierto la puerta a muchas suspicacias en un país en donde, bueno, ya sabemos lo que pueden provocar las suspicacias. Esta polémica hizo que el propio gobernador generara un tuit en donde dice que se supone que la ley no busca apropiarse de los inmuebles, sino que los mismos van a servir para los fines educativos a los que son destinados. Pero deja tan abierta la puerta que no sabemos a qué se refiere. ¿Vas a regular los sistemas? ¿Vas a quedarte con las escuelas? ¿Esto fue específicamente en Puebla? Esto fue solamente en Puebla y, obviamente, pues ha generado mucha polémica, sobre todo por las universidades, tanto universidades públicas, que han dicho, oye, a ver, esto sería inconstitucional. Por fortuna, obviamente, no se han hecho esperar los amparos. Esto podría ser relativamente fácil de salir porque el artículo 27 es el que salvaguarda la propiedad privada, en donde el Estado solo se puede quedar con tu propiedad en caso de que hubiera una situación de fuerza mayor y, además, te lo expropia, te paga y demás, ¿no? Entonces, los partidos de oposición ya rechazaron la propuesta que también... Miren, decían las abuelitas, no hagas cosas buenas que parezcan oligofrenias. Entonces... Así no decía la mía, ¿eh? No, pero... La tuya era más culta. Exactamente, pero si no, aquí me regañaron. La tuya era docente. La tuya era más culta. Pero bueno, ustedes la entendieron allá en casa, ¿no? Entonces, a ver, haces una ley así de polémica, poco clara, fast track, en plena pandemia... Muy extraño. Es como de, oye, ¿estás viendo cómo somos? Y nos hacen cosquillas, entonces abusados, ¿no? Entonces, hay que estar ahí pendientes. Oye, y esta iniciativa, dices que es en Puebla, ¿como que a quién se le ocurre? Al gobernador. Fue iniciativa del gobernador, que el gobernador, igual, volvemos a lo mismo, trae la onda de, es que los del pasado, es que los del pasado. Pues tranquilícense, explíquenos bien las cosas y les digo, ojalá no vaya a salir con que las... Con que algo que se pudo hacer con un buen objetivo resulta malo. Y ya que estamos hablando de cosas buenas que parezcan malas, vamos ahora con cosas malas que parecen malas. Así sí, decía mi abuelita. Ahí sí. Y bueno, resulta que el INE va a empezar a prohibir que se saque raja política de esta crisis sanitaria. De verdad, a mí no me cabe en la cabeza, lo estaba platicando con Charlie ahorita, que en plena pandemia, con todo el dolor que tiene la gente, con toda la muerte que tenemos, haya personas, sobre todo funcionarios públicos que son los que deberían estar servidos, que utilicen todo esto para generar empatía hacia sus partidos o hacia sus personas. Por lo tanto, recomiendan a los funcionarios de gobierno y a los que administran todo, esto lo hizo Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, que si tú vas a dar una ayuda, que si vas a dar despensas, de entrada, pues no pongas tu nombre o no pongas tu partido, porque obviamente esto se puede malinterpretar de que estás ayudando, pero también quiero que sepas quién te ayuda. Ojo, también, esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones, allí en casa, toda la ayuda que sale de funcionarios públicos, de partidos, de gobiernos, no es a título personal. Todo eso es producto de impuestos, de la lana que les damos nosotros a las instituciones y de los que estamos pagando y de los que estamos trabajando en la legalidad. Entonces, abusados, sí se oye muy bonito de yo te estoy ayudando. No, no, tú no me estás ayudando. Tú estás administrando la riqueza que generamos todos los mexicanos para que a mí me convenga en este momento algo. Entonces, con esto están tratando de hacer muchas denuncias para que se quite todo este tipo de cosas y más cuando se hace con fines partidistas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y, sobre todo, volvemos a lo mismo, que se está trabajando con recursos públicos. Entonces, bien decían también los abuelitos, no hay que carabanear con sombrero ajeno. Ponerte medallas. No te cuerdas el milagrito, ¿no? Exactamente. Así es que no se pasen de... De caritas. Exactamente. Exactamente. Oigan, y finalmente, bueno, la pandemia, algo que nos está dejando es una brecha generacional y digital muy importante. Desafortunadamente, o bueno, mejor, vamos por la afortunada. Afortunado, muchos de los alumnos, ahorita alrededor de... Son 1.3 billones de alumnos en todo el mundo están quedándose en sus casas. Muchos de ellos están recibiendo la educación en internet. Pero esto no aplica a todos. Y México tiene un principal problema, sobre todo en zonas de situación de pobreza y en zonas rurales, que no tienen acceso a internet. O de repente a veces los papás hacen el esfuerzo y de, ¿sabes qué, mijito? Te doy 40 pesos para que vayas al café de internet, saques tu tarea, te vengas aquí a la casa. Pero eso requiere de un trabajo de maestros, de padres y sobre todo de los alumnos. A los alumnos les debe de quedar claro que si no les está gustando lo que está pasando ahorita, la mejor solución va a estar en la educación. Oye, pero es que aparte, como decíamos hace ratito, no tienes el material, que el material ahorita básico es o la computadora o un iPad o tu teléfono. Y si no lo tienes, luego a lo mejor el papá necesita el teléfono para hacer una videollamada, pero entonces no puede estar conectado el chavo. O incluso lo que están haciendo en algunas escuelas es que en el periódico mural ponen las tareas y van los papás a la escuela, apuntan las tareas que de verdad aquí, mi admiración y un aplauso a todos esos papás que independientemente de su situación económica, que hay veces que no la ven llegar porque no les llegan los pesos, van y hacen el esfuerzo porque ellos saben que la educación es lo que va a sacar adelante a sus hijos. Y bueno, terminamos con una noticia entre... No sé si conmovedora o no positiva, pero resulta que el New York Times el domingo lanzó una portada impresionante. Esta portada que tengo aquí atrás no tiene nada de texto, son exactamente alrededor de 100 mil y tantas personas. Es una hoja principal que colocó los nombres, las edades y un breve detallito que fue muy bonito en ese sentido de las personas que han fallecido en la pandemia. Esto obviamente fue basado en obituarios de todos los periódicos. Hizo la lista, pero primero te pone tu nombre, tu edad, pero además te pone una frase con la que te recuerda y eso te pone a pensar de con qué frase me gustaría ser recordado a mí. Fulanito de tal, 37 años, siempre con una sonrisa para ayudar a los demás. O hay otro que me llamó muchísimo la atención, los mejores tacos de birria de Nueva York. Entonces eran personas que tenían esa personalidad y tenían esa idea o ese concepto para los demás. Es un detalle, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y de hecho, el cabezal decía las muertes en Estados Unidos, ya me la cambiaron. Pero bueno, me acuerdo. Entonces, ahora les digo. ¿Cómo recordarías todo el del Prometer? Yo le diría, ya me cambió. Ya me la cambió. Ya me cambió. Ahí va. Las muertes en Estados Unidos se acercan a las 100 mil, una pérdida incalculable. Entonces, pues igual, desde aquí también va un abrazo a todos los mexicanos que desafortunadamente no tienen a su familia en el momento. Oye, importante también recordar que no bajemos la guardia, ¿no? Súper importante. Están pasando los días, ya estamos desesperados, ya decimos, ¿sabes qué? Ya me urge abrazar a mi familia, ya no me importa. Hay que esperar un poquito más. Paciencia, paciencia, paciencia. Hay que tener paciencia y quedarnos en casa, ni modo. Y miren, el 80% de estas pandemias las está solucionando la sociedad. Entonces, hay que hacer equipo y hay que hacer sociedad. Exacto. Oigan, hablando de hacer equipo, por favor, solicitamos su apoyo para localizar a Natalie Saldaña Cruz de tan solo 12 años de edad. Fue vista por última vez el 23 de mayo del presente año en Tecozautla. Esto es en Hidalgo. Si la has visto, por favor, o si tienes información, puedes ayudar a encontrarla. Llama al 01-800-008-5400. Hagamos viral esta fotografía. Si te llega, por favor, compártela. Es lo que podemos hacer, como decíamos, unirnos, solidarizarnos y hacer la diferencia en la vida de alguien. Así que muchísimas gracias. Gracias. No nos cuesta nada. Quique, te queremos. Gracias por informarnos. Yo también. Que pasen, excelente día. Estamos de este lado los espectáculos. Así que nadie ensale el sol 10 de la mañana con 11 minutos. Ana María Alvarado. Bueno, arráncate, amiga. Hay muchos testigos de la rivalidad que existía entre Carla Panini y Carla Luna. Eso nos queda claro, las lavanderas. Y uno de ellos es Sergio Verdusco, Platanito, quien lo vivió de cerca. Chequen sus declaraciones. ¿Quién le pedía a Américo Garza que golpeara a Carla Luna? Sergio Verdusco, mejor conocido como Platanito, reveló la entrevista. Soy Omar Argueta. Sigue en Sale el Sol. Pues acá estábamos platicando que uno no sabe, pero en base a los relatos que hemos escuchado, porque no conocemos a Carla Panini, yo sí entrevisté a Carla Luna. Bueno, sí las entrevisté las dos como las lavanderas, pero realmente no las conocemos. Entonces, pues pareciera que Carla Luna es un angelito, como dijo Platanito. Y Carla Panini pareciera que es como el mismísimo diablo, porque pedirle que le pegue más a tu amiga y luego hacer toda la finta de no te preocupes, yo voy y lo arreglo. Sí, de acuerdo. Y cuando tenían un plan para perjudicarla en todos aspectos, pues no habla más que de gran maldad. Exactamente, todo hace indicar que así son las cosas y yo creo que Carla Panini tiene que salir, tiene que hablar, tiene que dar una entrevista, creo yo. Yo levanto la mano, a mí me interesa, yo me preparo sobre las cosas, sobre lo que ha hecho, sobre todas las acusaciones tan desagradables que hay en su contra. Y también este señor Américo Garza, que habla muy mal la gente de él. Sí, 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 porque digo, ahí la única villana no sería Carla Panini, también Américo Garza ayudaba a todo lo que estaba sucediendo. Doloroso. Exactamente, y entiendo que el que regresa a Carla Luna a los escenarios es Sergio Platanito y le invita a hacer shows. Sí, por eso ella después anuncia su carrera ya separada de Carla Panini. Por supuesto. Ok, vamos a darle vuelta a la información. Les cuento que Juan Gabriel visitó a una gran amiga semanas antes de su muerte. Claro está, ¿verdad? Sí, sí. El divo de Juárez estuvo con mi querida Lucha Villa. ¿Pero cuál fue el motivo de este encuentro? La hija de Lucha, Rosalena, nos cuenta en exclusiva esta historia. Acuérdense que Juan Gabriel le dio la de no discutamos, que fue el último éxito de mi Lucha Villa. En la entrevista con Sal el Sol, Rosalena Miller, la hija mayor de Lucha Villa, compartió grandes momentos que vivió su famosa mamá con Juan Gabriel, quien fue uno de sus más grandes amigos. ¿Sabes qué pasa? Que a Juan lo conocimos desde antes de que fuera Juan Gabriel. O sea, yo me acuerdo de él cuando iba al teatro con mi mamá, que le llevaba sus canciones, y recuerdo mucho la noche que se fue con nosotros a la casa a enseñarle las canciones que quería que le grabara a mi mamá. Pero lo ve en la tele y le emociona y le encanta verlo y todo. Sus gentes con las que ella trabajó y convivió la súper recuerda muy bien. Y nos reveló si su mamá ya está enterada de la muerte del vivo de Juárez. Cuando pasó, imposible que no se lo dijéramos, porque tú sabes que en los medios fue toda una semana lamentando la muerte de Juan. Entonces se lo tuve que decir y fue algo que no entendía, como que no. Y luego le pasa con todos. Por ejemplo, ve a Lola, ve a José José, todavía no lo acaba de digerir. Yo pienso que ahorita a estas alturas ya ubica que Juan ya no está. Rosa Elena manifestó que para ellos fue como una despedida. Juan fue alguien mucho, muy, muy cercano con nosotros. Él vino aquí a San Luis en junio del año que falleció y vino. No me tocó estar a mí, que yo no sabes cómo me lo lamento, pero sí vio a mi mamá y sí estuvo aquí con mi mamá. Cuando él llega aquí, me localizan en México, que yo había ido a algo familiar de una tía mía. Y me dice, te vine a ver, vengo a estar con ustedes y todo, pero no estás. Le dije, pues no. Me dijo, te voy a esperar. Él estuvo aquí en junio y muere en agosto. Sí, porque hubiera sido prácticamente una despedida, ¿no? Porque al final nadie sabía que se iba a morir. No, 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 ni él. Y así reaccionó Rosa Elena ante los rumores de que Juan Gabriel sigue vivo, según Joaquín Muñoz, su ex-manager, y que supuestamente está escondido en un rancho en Morelos. Él era ministerio público aquí. Cuando yo lo conocí con Juan, a eso se dedicaba. Lo trajo una vez aquí a mi casa. Y de aquí se fue con él. Fue una persona que se le supo meter de alguna manera muy, muy bien. No, yo no me presto. No quiero nunca un comentario ni lo quiero cerca de mi vida. No, no es una persona agradable para mí. Oye, a ver, de ayudarle a planchar los pantalones a Juan Gabriel fue ministerio público. Pues sí, y luego dice, se le supo meter y ya ahora, pues bueno, vive con esta falsa historia de que Juan Gabriel vive. Porque realmente pues lo hace para estar presente en los medios. No hay otra manera de que se le entreviste si no habla de Juan Gabriel porque no es artista, no es cantante, no es productor. No, pero yo creo que yo... Tiene una gran imaginación. Yo creo que él en su mente cree que Juan Gabriel vive. Bueno, repite una mentira mil veces y se vuelve verdad. En su cabeza, como dices, obviamente. Sí, claro, claro, claro. Híjoles, qué pena la señora Lucha Villa, 16 años en un estado así. Qué padre, qué gran amor de las hijas. Le mandamos un beso y un estilo inigualable de mi querida Lucha Villa. Sin duda. Oye, más adelante, Ferdinando Valencia abre su corazón con sale el sol. Acá hace un año de la muy, muy triste partida de su hijo Dante. No se pueden perder estas declaraciones. Con esto y más, regresamos. Estamos de este lado, 10 de la mañana, 33 minutos. Los espectáculos antes que nadie en sale el sol de imagen televisión. Ferdinando Valencia, actor, tiene el corazón obviamente dividido en dos. Para su hijo Tadeo y su pequeño hijo Dante, que está por cumplir su primer año de su partida. Qué rápido se va la vida. Qué rápido. El actor comparte en exclusiva de sale el sol cómo se encuentra ante esta delicada situación. Con la cara en alto, sonriente la vida y de la mano de su pareja, Brenda Kellerman, es como Ferdinando Valencia sobrelleva el dolor de la partida de su hijo Dante, quien falleció en agosto del año pasado. Estamos unidos, estamos muy juntos y, sobre todo, no podemos estar mal porque tenemos que dar la cara a una persona que nos necesita, que es Tadeo. Y, por otro lado, Tadeo también nos regala la oportunidad de darnos muchas alegrías y de buscar por dónde encontrar la felicidad. Pasado el tiempo, mientras a todos los demás se les va acabando la fuerza de hablar de un mismo tema y suponen que ya todo está más tranquilo. La verdad es que cuando arremete contra nosotros los recuerdos y cosas así, pues duele y duele mucho más. El actor compartió que las deudas en el último hospital que estuvo internado su pequeño Dante aún no quedan saldadas. Seguimos con muchas cosas pendientes, muchas cosas que se han detenido. Unas, la mayoría por causas ajenas a mí, en verdad te lo digo, entre mis derechos está el apelar el apoyo de mi sindicato. Y mi sindicato empezó a tener contacto desde el día número uno, que yo estuve, bueno, no el día uno, pues el día uno del último hospital. Estuvo en contacto con nosotros, diciéndome cómo es que íbamos a trabajar, cómo iba a funcionar el proceso para apoyarme. El hospital, gracias a Dios, no ha presionado mucho por algo será, y mi sindicato tampoco se ha movido mucho con ellos. Entonces los veo muy detenidos, las cuentas siguen ahí pendientes. A pesar de esto, Ferdinando no deja de trabajar y está de cierta manera, dijo, tranquilo con sus finanzas. De alguna manera yo estoy tratando de capitalizar ahorita, buscando trabajo. Siempre he movido no únicamente en la actuación, sino que además, pues soy ingeniero, optimista, administrador. Entonces, como quiera, tratamos de hacer inversiones en el campo, en la ganadería. Y en cuanto a cosas me voy inventando para rascarme con las uñas como voy pudiendo y defenderme de la vida, ¿no? Pero sí, las cuentas siguen elevadas, siguen ahí, y seguimos en un estado de una preocupación constante. Me mandan un casting, me dicen más o menos qué es lo que necesitan, hacemos una videollamada, y con la videollamada tengo al director diciendo, ok, pero ahora dame otra intención. Ahora vamos a echar a grabar esta conversación, mientras tanto yo así frente a la cámara te voy dando las réplicas del personaje. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Pues sí. Pues nada sencillo, nada sencillo. Un cariñoso abrazo a la señora Brenda Kellerman, la esposa de Ferdinando, y por supuesto a Ferdinando. Sí, son penas irreparables, el perder a un hijo nunca se olvida, pero por fortuna el tiempo te ayuda a sanar parcialmente las heridas, aunque sea y aprender y a seguir viviendo, y a dar la cara porque tienen otro hijo por el cual hay que luchar. Correcto. Amiga, 10 de la media, 36 minutos, síguele. En toda historia siempre hay dos versiones, y ahora el exnovio de Cristian Chávez, que se llama Maiko Kemper, revela por qué denunció y acepta que vivían una relación tóxica. Esa es la única razón por la que he contado mi historia, y especialmente porque ha sucedido ya muchas veces. En el pasado, quiero hacer algo muy claro. No he recibido ningún dinero o ningún pagamento para mi historia, y no quiero eso. No quiero hacer ninguna entrevista, porque no quiero estar en el público más que ahora mismo. No quiero hacer mi vida privada, quiero hacer mi vida de nuevo, quiero rebuir mi vida. Es ha sido muy difícil, esta relación, ha sido una relación tóxica. Ha sido muy difícil para mi salir de la relación, porque cada vez que me quería dejar, él estaba tratando de suicidio, dos veces se iba a hacer en el caer y quería salir. En frente de mí, la segunda vez que esto sucedió, me llamé a mi amigo en FaceTime, el 4 de April, y ella se veía todo. Así que, sí, quiero mi vida de nuevo. Estoy rebuciendo todo. No quiero ver Cristian de nuevo. No quiero escuchar de él. Este es un capítulo para Cristian. En este caso, creo que él se respira en el que él ha hecho, en lugar de tratar de me culparar. Me entiendo que él está tratando de cubrir su propia imagen, junto con su gestión, para que me venga mal, como él hacía en el pasado. En el que dos personas luchan, dos personas sienten culpados. Yo he dicho cosas terrible, pero nunca me hacía Cristian en ninguna manera. Nunca me atacaba, nunca me iba agresivo con él. Yo le tomé muy bien bien, actualmente. Lo que las personas con él conocen, como su familia, the night of the 24th of april that just before the assault before i got my head injury that i'm angry i'm drunk and i'm naked in the videos christian made these videos para me atrever, porque eso es lo que está haciendo ahora, que si yo haría algo para él, le lanzaría esos videos. Me muestra cómo calculado es que alguien es para hacer videos como eso en un momento de la lucha. Mira, cuando ves señales, no señales, contundencias tan claras de esto, mejor que se atiendan, que se atiendan con profesionales, porque no pueden manejarlo ellos. Pero mira, este chico me parece que lo está diciendo bastante tranquilo, está poniendo ambas caras de la moneda, reconoce que ambos son responsables de una relación tóxica, describe las cosas como fueron, acepta que estaba desnudo, alcoholizado, pero también quiere dejar en claro que fue Cristian quien lo agredió, Cristian dice que no fue así, que él lo está extorsionando, en fin. Pero yo creo que quien primero reconozca la verdad y se atienda, será el ganado, para su propia vida. No importa que hablen mal, o sea, es aparte si uno quiere hablar mal del otro y el otro del otro, pero van a salir perdiendo. Si quieren ganar algo a su favor, como dice mi compañero y amigo, atiendan. En serio, vayan con un psicoanalista. Sí, es lo mejor, lo más sano. Que los pueda ayudar. Desafortunadamente ya no están tan chavitos, pero, digo, Cristian, la noto muchacho, no tengo el gusto de conocerlo, pero no está tan chavito, pero se puede rescatar todavía, Cristian, porque no soy quien para juzgarte, pero sí vienes de una serie de relaciones problemáticas, amigo. Y eso, muchacho, que lo queremos mucho. Ojalá, ojalá te atiendas, Cristian. Oigan, señoras y señores, tres de la tarde los esperamos con muchísimo gusto, en de primera mano exclusiva, la Wonder Lovers no solo nos confesó que estuvo a nada de caer en una depresión postparto después de su último embarazo, también nos confesó, si fue verdad, que Américo Garza, el tercero en discorso entre Carla Luna y Panini, quiso propasarse con ella. Ay, Dios, sigue la historia. Y además, la madre de Jenny Rivera y Lupillo Rivera, que es doña Rosa, recordó una de sus batallas más difíciles cuando luchó contra el cáncer de mama. Se necesita mucho valor y mucho coraje para sobreponerse a eso. Amiga, nos vemos a las tres de la tarde. Ahí, de primera mano. 10 de la mañana, 41 minutos. Luzma, querida, contigo estamos en la cocina. Claro que sí, Gus. ¿Cómo anda el apetito? No, pues, perros. ¿Cómo estás? Como que ya se hambrita, ¿no? Buenos días. Venimos de un fin de semana. ¿Cómo estás, Luzma? Buenos días. Oye, ¿estás haciendo esquites aquí o qué? Pareciera que son esquites. Es el grano del maíz, bueno, ya desgranado, buenos días, y se está cocinando. Fíjate, esos burbujeos, ese borbotón, ese hervor, qué rico es en la casa, ¿no? Qué delicia. Aparte veo varias de mis ingredientes que te gustan. Frijolito, quesito panela. Hoy venimos del fin de semana, Luzma, y el lunes saludable hay que darle, y hay que dar mucho color en los platillos. Me late. Proteína vegetal, que es el frijol, y vamos a comenzar. Esta ensalada la recomiendo mucho. Colaciones, cena, desayuno, levantar el apetito y con los colores que... Es que se ve deliciosa. Qué rico. ¿Sabes qué? Bien fresca. Y bien fresca. Ahora, este trae dos cosas. Vamos a enseñar también a hacer una vinagreta en una bandeja muy amplia, aquí como lo tengo yo. Para hacer vinagreta ahí en casa, necesitamos dos factores. Un ácido, que es el limón y el vinagre. ¿Ok? Y el aceite. ¿Sale? Con eso vamos por buen camino. Entonces, vamos... ¿Tú ácido? ¿Mandés? ¡Tú ácido! ¡Tú ácido! No te digo, ¿tú ácido qué es? Sí, en esta ocasión vamos a ocupar limón. Bueno, vamos a arrancarnos. Limón. Con un tenedor, ¿me ayudaría, Luzma? Vamos a deshacer aquí la sal. Si hacemos vinagreta en casa, esta vinagreta que sería del limón. Imagínate, nada más muy sencilla y muy rica. Entonces, vamos a deshacer la sal. Ok. Esta sal que estoy ocupando, que es nacional, básico. Lo podemos tener ya hasta aquí enfrascadito, ¿sale? Va. Ahora, de los ácidos escoges solamente uno, Carlitos. El mejor. ¿Verdad? O sea, o vinagre o limón. O vinagre o limón. Pero le podemos poner dos cosas. ¿A poco? Sí, le puedes poner vinagre de manzana o vinagre de vino tinto. Normalmente tenemos más vinagre de manzana, ¿estás de acuerdo? Solamente un cachititititito. Y aquí vamos a emulsionar. ¿Qué es emulsionar? Que se junten el aceite con el vinagre y hacer una vinagreta. Entonces, en forma de hilo o a punto de hilo, esto es lo que vamos a hacer. Y aquí necesitamos mucha fuerza. Con este nada más. Para que empiece a hacerlo así. A ver. Aquí a punto de hilo. No, tienes a la mera mera, ¿eh? A mi luz. Claro. A la mera, ¿eh? Por favor. Y aquí se hace la emulsión. Yo lo estoy haciendo en algo muy abundante, porque aquí vamos a poner todos nuestros vegetales que ya previamente tenemos. ¿En forma de hilo? Pues para que vaya emulsionando, ¿sale? Emulsionar, pues bueno. Ahí estamos ya. Lo que quiere decir, lo que viene es que se junten el aceite con el vinagre. Para que amalgamen los sabores. Exactamente. O sea, y si no lo haces en forma de hilo, ¿se separa o qué? Se separa, exactamente. Entonces, lo puedes hacer hasta en la licuadora. Ah, muy bien. Pruébalo con el tenedor si ya te gusta la sal y la pimienta. Ajá. Y si ya estamos, tiene que estar un poquito arriba de sal. ¿Está arriba de sal? No. ¿No? Bueno, ahorita le vamos a poner un poquito más. Bueno, vamos a cocinar frijoles. Yo ya cociné frijoles. De la olla. De la olla. Ayer remojé 24 horas. Quitas el agua y después con agua caliente y ya están estos frijoles colados. ¿Sale? Ok. Una ensalada muy, muy vasta, muy rendidora, económica. Estamos comiendo proteína vegetal, lunes saludable. Qué rico. Con esta puede ser. Mírate, te lo regalo. Oye, yo me quiero comprar un plato de esos, ¿eh? Un plato de estos. Está muy bueno, ¿verdad? Aquí están los colores. Pero si tú vives solo. No. ¿A poco le vas a cocinar a todos los del foro? No, pero me lo empujo yo. Ay, sí, Carlos. No, ¿sabes qué? Que sí me consta que sí cocina. Pues sí, pero para él. Yo no doy un bowl de estos. Imagínate, ¿para cuántos es? Ah, no, pues si quieres te invito con toda tu familia, Luzma. Esta ensalada rinde un chorro, ¿eh? Rinde yo creo que. ¿Cuántos somos aquí en el foro mínimo en piso? Ahorita somos unos 20. Pues por lo menos, ¿verdad, Rival? No, y este staff sí come. Le vamos a poner granos de maíz, de este maíz en nuestro, chicos. Desgranado. Este staff sí come, pero cuando hay, o sea, hoy. Por eso aprovecho y come por tres. Ahora, ahí les va. Este grano lo que hice fue desgranamos, ponemos a cocinar y, Charlie, ¿les puedes enseñar? Le quité la parte de arriba. Esto quita, sé lo que es el oyejo, la pielecita. Aquí nada más sal. Cuando pruebes que ya está, cuelas y nos vamos a la ensalada frío. Tomate verde crudo. Oye, le da un sabor increíble el tomate. Bien rico, bien rico. Como que la banda no está acostumbrada a tomarlo en crudo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Y está bien rico. No te echo los tomates capeados. No. Oye, ¿saben con mole, Charlie? Hace eso, ¿no? La próxima. Estaría rico, ¿no? Hacerlo. Chilito verde, ojo. Si te gusta que pique, déjale la semilla. Si no te gusta y nada más sentir esta parte de lo... No, que pique, que pique. Que pique, que pique, que pique. Que pique, que pique. No, sí, que pique. Ahí está. Ahora, dos factores para que esta ensalada tenga... Tus brazos los veo que están con ganas de... Truénalo así, sin picarlo. A mí me gusta que no esté... Que esté nada más como troceado y que se siente el cilantro. ¿Sale? Échaselo, échaselo. ¿De verdad? ¿Ya, ya? Sí, todo, 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 todo. Nada más escuches. Y hay dos cosas que a mí me gusta ponerle... ¿Qué? O el valor agregado. Menta, Charlie, y ahí en casa. Unas hojitas lo hace y realza muchísimo. Y... Qué rico, ¿eh? Tengo queso. Este queso puede ser... Yo dije panela, me equivoqué, ¿verdad? Puede ser panela. Exacto. ¿Puede ser cotija o no? Puede ser cotija, nada más que nos medimos la sal. Ok. O puede ser feta, el que tú gustes ahí en casa. En esta ocasión, feta y doble crema. El de las carnicerías. Ah, buenísimo. Ese es muy rico. Ese me gusta. Es que, como lo dice, es cremosito. Es cremosito. Qué bárbara. Y aquí les voy a dar a probar. Sírvanse. No, no, no. Oye, espérame, ¿y el guacamole y eso después? El aguacate. Este aguacatito lo vamos a abrir. Yo traje un guacamolito por si querías, ¿eh? Ah, ya lo trae listo. Lo hice, lo hice. Eso. Eres un estuche de monerías, Charlitos. Pues más bien tengo mucha hambre, ¿no? Ahí está. A ver, Charlize. Y te voy a poner aguacate acá arriba. ¿No pasas una cucharita, Luis? Claro, pero no. Más, más. Vamos a ponerle. Quiero ver si ya quedó de sal. Y esto es una parte muy buena. A ver. Échale con ganas. Ahí está. Gracias por este arranque de semana. Lula es saludable. Una ensalada muy rica con proteína vegetal. Ah, y buenísimo está. Sí, se ve. Gracias. Ah, ya te digo. A ustedes. Fíjate, mi rey. Delicioso, ¿eh, Gris? Así es esto. Me encantó. Otra vez nos comemos. ¡Qué rico! Seguimos, familia. Seguimos, claro que seguimos, pero me guardan un pedacito, por favor. Oigan, familia, ya conocen a nuestra kiragrafóloga Marifer Centeno. Pues, ¿qué creen? Analizó la firma de una gran amiga y maravillosa cantante que queremos mucho aquí en Sale el Sol. Y ustedes también es Alejandra Ábalos. ¿Quieren ver qué dicen sus secretos a través de la firma? Sí. Tenga mucha atención. No, hombre, ¿y firma? A ver, ahí va. ¿La puedo ver? Muy fuerte, determinada, inquieta, tratando de abrirte al cambio, de ser cada vez más tolerante, de ser cada vez más flexible. Hacer las cosas por méritos propios te resulta muy importante. Cada día más desconfiado. Todo lo que son cruces en la parte izquierda es porque vienes de un pasado muy complicado, porque te inventaste a ti misma, crees en el trabajo en equipo, valoras la lealtad más que nada, más que nada en el mundo. Erótica, sensible, apasionada, entregada e instintiva. ¿Todo eso viste rápido en esto? Todo eso vi. No lo puedo creer. ¿Desde chica fuiste perfeccionista? Siempre he sido sumamente perfeccionista. He sido autoexigente. Si no, creo que algo está bien, correcto. Mejor no me meto. Me cuesta trabajo tomar decisiones, efectivamente, porque creo que sopeso demasiado las cosas. Y entonces me pongo tanto de un lado como del otro. Y a la hora de la hora, pues tengo que, de verdad, determinar lo que mejor me haga sentir, en lo que me siento más cómoda. O sea, hay como mucha búsqueda en mí para lograr sentirme a gusto con alguien. Es bien difícil para mí. ¿Cómo descubres que eres cantante, que eres artista, que naciste para darte a los demás? Veía programas de televisión donde salían cantantes cuyas canciones eran muy comerciales. Y también escuchaba mucho radio en aquel entonces. Entonces, yo decía, órale, sí, sí, me aprendo las canciones rápido, sí, llego con mi rango vocal a esto, a estas notas agudísimas de ciertos cantantes que en mi época de niñez y de preadolescencia me tocaron. Comencé a practicar con el coro del colegio y con la rondalla del colegio. La hija del maestro, que era un poco mayor de edad que yo, ella sí se inscribió en aquel entonces en el concurso de la voz del heraldo y yo la acompañé a una audición. Me armé de valor y me levanté entre el público y les dije, señores del jurado, yo no estoy inscrita en este concurso, pero quisiera que me escucharan cantar. Y ellos escucharon mi audición cuando no era una audición formal. El, digamos, conductor de esa eliminatoria se acercó a mí y me dijo, te vamos a ofrecer, tengo un amigo que tiene un centro de capacitación que se llama Iniciadores de la Televisión Mexicana y quiero que vayas un par de años a fogearte, a estudiar canto, solfeo, expresión corporal, expresión verbal y demás. Y a partir de esa experiencia, pues, superé el pánico escénico. No quiero ser de ninguna manera atrevida ni respetuosa. Estuviste en relaciones que públicamente fueron conocidas por su violencia y por su alto nivel de toxicidad. ¿Por qué alguien como tú vive eso? ¿Cómo fue? Pero sobre todo, ¿cómo saliste? El enamoramiento es como una parte de tanta ilusión de encontrar a la persona ideal para toda tu vida que en su momento omites que también tiene errores y que también se equivoca y que también en algún momento dado haya algún trato que no es esencialmente correcto o bueno, ¿no? Pero de ahí a violencia física, ¿cómo se pasa? Bueno, porque la desesperación por parte de ellos empezaba a generar un enojo, un enojo que se iba acumulando con los días o con los meses y de repente explotaba en cierta situación, detonaba en cierta situación. Y al final es un trabajo de todos, es un trabajo de ambos. Y si ambos no pueden sobrellevar esta situación ni superarlo, se va volviendo un lastre y se va volviendo algo cansado y algo que va mermando y mellando la relación todos los días, todos los días, todos los días, hasta que de repente te das cuenta que ya no lo quieres. ¿Qué hace feliz Alejandra Ábalos? Me hace feliz cantar, me hace feliz componer, me hace feliz la interacción con mis seguidores, con mis fans. Me hace muy feliz hacer proyectos nuevos, impresionar a la gente con nuevas cosas y tratar de mantenerme internamente con armonía y paz y con una espiritualidad fortalecida. Eso es lo que yo hago constantemente. Gracias por todo. Al contrario, gracias María Imperatina. Acá estamos con lo mejor en los espectáculos. Yo, Ana de Gabriesto y un servidor en esta mañana de lunes. Mucha energía, ¿verdad, Joe? Mucha energía, Héctor. Mucha información. Y les cuento que Sergio de Paz y un consentido aquí de Sal y el Sol pues ha decidido darle un giro de 180 grados a su vida. Primero, recordemos, fue el tema del tumor y su salud que afortunadamente superó muy bien y ahora ha decidido irse de la Ciudad de México. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Todo nos puede. El actor Sergio de Facio confesó a Sal y el Sol que tuvo que dejar de ser chofer de taxi pues decidió irse a vivir a Morelia con su novia Adriana y solo vendrá a la Ciudad de México cuando regrese a la actuación. En este momento no estoy haciendo nada, nada de Uber porque estoy aquí en Morelia. Estoy aquí en Morelia con mi novia Adriana que pues estamos pensando ya quedarnos aquí, tener la residencia en Morelia y cuando haya trabajo pues ir a la Ciudad de México. Pues no hay trabajo en México realmente, es difícil. Entonces tengo algunas propuestas para hacer series en Miami, pero será en un futuro. Entonces ya no importa que yo no viva en México. El actor renovó su relación con su novia pues antes de su operación del cáncer se separaron y decidieron volver a estar juntos pues tiene muchos planes como pareja. Antes de que me operaran anduvimos un tiempo resolvimos o resolvió ella pues terminar con la relación pero ahora la hemos la estamos continuando afortunadamente. Tuvimos ella y yo etapas difíciles el año pasado de ubicación y de enfermedades y entonces resolvimos dejarnos y ahora retomar esta relación y estamos muy bien maduramente con el cerebro y con todo lo demás activo espero. Entonces estoy muy contento porque reanudé la relación con ella y me da mucho gusto. En temas de salud el actor tiene pensado someterse a una resonancia magnética próximamente. Tengo que hacerme una resonancia magnética pero con esto de la pandemia se ha estado atrasando un par de meses pero ya afortunadamente en junio ya voy a poder hacerme la resonancia magnética que me tengo que hacer cada tres meses. Entonces pues estoy bien afortunadamente estoy muy bien. Entre los planes que tiene con su novia es crear una escuela de actuación en Morelia donde pueda dar clases. Aquí en Morelia fíjense que hay mucha oportunidad para dar clases de actuación entonces vamos a dar clases de actuación yo de comedia Adriana clases de inglés vamos a poner una escuelita aquí para que ya no tenga yo que ir a México pero yo voy a seguir actuando voy a seguir actuando en producciones de las televisoras y del cine y todo yo no puedo dejar de actuar es mi vida es lo que sé hacer. Soy Omar Argueta siguen sale el sol Si alguien tiene todas las tablas para dar clases es justamente Sergio de Facio que pues ya escuchamos es una preocupación de muchos del medio artístico Ferdinando hace un momento que presentábamos la nota es lo que comentaba que en este momento las oportunidades son muy pocas y aparte están haciendo castings online como él nos decía que leían escenas leían diálogos pero son para proyectos hasta marzo del 2021 entonces imagínate para ellos esto va todavía un poco más largo pero nos da muchísimo gusto verlo bien al final del día el amor siempre siempre te cambia el estado de ánimo se le ve y pues lo que siempre hemos dicho esas ganas de vivir que nos inyecta el querido Sergio de Facio así que pues esperemos pronto pueda levantar esta escuela y que le vaya muy bien y que las buenas nuevas llegan de otro lado porque nos enteramos por ahí que Sergio de Facio ya se va a casar ah de plano exactamente está tan enamorado que muy pronto va a haber boda y mira que se habían separado el amor todo lo puede correcto vámonos con Marco Flores porque le dieron hasta con la cubeta fíjate él tenía la buena intención de llevar apoyo a los músicos de Zacatecas pero la gente le dio con todo ¿por qué? porque no había sana distancia no había tapabocas y bueno vamos a ver a ritmo de tambora y preocupado por la situación económica que atraviesan los músicos de su tierra natal Marco Antonio Flores integrante de la banda Jerez decidió repartirles despensas sin embargo no tomó en cuenta las medidas sanitarias implementadas para evitar el contagio por el coronavirus venimos a apoyar a los músicos de Zacatecas a mis compañeros músicos que no son uno ni son dos ni son diez son miles aquí en Zacatecas y estamos en una situación muy difícil ahorita y a eso venimos aquí principalmente al cuestionarle acerca de la sana distancia y el uso del tapabocas así respondió ¿qué importancia tiene para ti la sana distancia toda la gente está amontonada hay otros mayores menores pues tiene mucha importancia en este aquí está en la boca bueno como te iba diciendo es muy importante que traigan su cubrebocas que se laven las manos que se cuiden mucho que se estén en casa yo les digo en las redes sociales oiga quédate en casa me contestan quédate en la mía no hay nada que comer o sea que ¿a qué te quedas en la que nos quedamos en la casa? Marco Antonio Flores justificó que su único motivo es ayudar a las personas que se han visto afectadas por la pandemia no está bien pero es una buena casa no, no ni lo mando Dios nos saludamos con el fuego en varios videos vimos que al famoso cantante no le importó saludar de beso y abrazo a los presentes y hasta se tomó fotos con sus fans y con policías del lugar ciudadanos de la localidad piden que el músico sea amonestado ante esta situación pues varios se mostraron inconformes en ese momento soy Omar Argueta sigue en sale el sol mira ese es el problema era muy buena la idea pero la ejecutó muy mal por supuesto siempre vamos a reconocer cuando alguien quiere ayudar a los demás pero también ayudas tomando tus precauciones tomando distancia usando el cubrebocas el cubrebocas literal hizo todo lo que te han dicho que no debes hacer traerlo en la bolsa ponérselo bajárselo al cuello entonces que buena causa pero así no se hacen las cosas faltó un poco de organización porque él solo quería apoyar a sus compañeros a los músicos que ahorita están sin trabajo que les llevó a despensas pero bueno llega mucha gente llegó a la policía y bueno empezaron ahí que foto que autógrafo y beso pues ahí no hubo sus analistas no hay que tomar precauciones exactamente vámonos con Bárbara Torres que ya está que bárbara que bárbara Barbarita Torres oigan familia pero también el tema de esta mesa está bárbaro porque no me dejarán mentir dicen dicen que el recalentado siempre sabe más rico ay 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 yo digo que no hablo del pavo de diciembre de navidad hablo del recalentado de pareja o sea también de pavo también de pavo las segundas partes son buenas no lo son vale la pena hay que estar atentos con todo este momento del confinamiento que todo mundo está como con más ganas de no de buscar a la pareja pero nos vamos a conectar con nuestra querida sexóloga Fortuna Dichis Fortuna buenos días te saluda Roberto hola Roberto feliz de estar aquí contigo oye yo feliz de que nos acompañes por supuesto siempre aquí en Sale el Sol y con este tema sobre la mesa porque vale la pena Fortuna o no vale la pena regresar a algo que ya habíamos probado y más en estos tiempos de coronavirus que hay que tener mucho cuidado o sea volver con el ex con el ex claro fíjate que de pronto estamos muy solos ansiosos estamos desubicados hasta calientes te soy honesta estamos aburridos y queremos experimentar queremos diversión yo creo que necesitamos vínculos de forma general somos personas somos humanos que necesitamos la relación pero yo creo que lo que tendríamos que observar es mucho qué fue lo que pasó cómo es que terminamos para ver si esta persona o esta relación vale la pena regresar o no si terminamos por violencia si terminamos porque nos cortó de un día para otro un ghosting que desapareció y ni siquiera y ni siquiera nos tomó la llamada si la relación se venía desgastando y no hubo forma no sé de aclararlo o si me sentí muy lastimado o lastimada después de que terminó la relación definitivamente habría que replantearlo y yo diría que hasta borrar el mensaje y tratar de no voltear a ver esto más ¿por qué? porque creo que causaría mucha confusión también es importante saber qué tan fuertes estamos emocionalmente si andamos todavía muy dolidos si todavía no sanamos o si traemos una medio depre no creo que sea el mejor momento para empezar una nueva relación con esta misma persona creo que las segundas partes pueden ser muy buenas pero no siempre y tienen que haber razones muy claras para que esto valga la pena casi casi el otro te tendría que decir de verdad de verdad cambié hice estos cambios me metí a terapia hice lo que tenía que hacer encontré lo que me estaba haciendo falta y no era el asunto contigo sino conmigo creo que habrá que entender muy bien por qué me estaría o se vale también fortuna que sea meramente sexual nada más que ambas partes estén de acuerdo eso eso es muy importante si tú me aclaras que es solamente una cuestión de un calentón por supuesto yo puedo decidir si quiero entrarle o no y aquí sí les diría que la nueva forma de comunicarnos y la más importante en este momento el sexting sí tenemos que tener mucho cuidado no sabemos con quién está esta persona si está grabando la sesión si va a sacar fotografías entonces ya sabes las recomendaciones sin embargo sin embargo también creo querida fortuna que hay muchísimas personas como tú bien mencionas aburridas que tienen pareja y como están en casa desesperados empiezan a mandar mensajes es muy peligroso por ejemplo imagínate que me llega esto yo me estoy imaginando que me están diciendo quieres un licuado de plátano estás viendo fortuna una boca y un plátano ok en un emojis pero con cáscara eres muy ingenua mi reina eres muy ingenua no era una malteada o sea el plátano ¿qué quería? si termina en nada pero no sé no sé qué sería pero definitivamente creo que sería algo más que esto pero es lo que no se vale ¿no? o sea si estás en pareja no se vale hacer este tipo de cosas híjole cuántas cosas criticaría de eso la primera claro estás casado o tienes pareja y yo estoy soltera y no se vale pero la otra sería ¿a quién le gustaría algo tan evidente? creo que esto sería como la consecuencia ya de a lo mejor de haber calentado un poco los motores de haber dicho otras cosas el foreplay fortuna exacto o sea a ver si estás lista si yo quiero y ya que estamos en este juego entonces prepárate corazón porque te voy a bombardear con una sarta de ideas y fantasías que traigo que te voy a volver loca entonces sí le entro pero no les ha pasado a mí sí me ha pasado de repente me mandan la foto de un miembro y yo digo ¿y qué creen? que yo me voy a emocionar enormemente con esto espérame no eso no es grato recibirlo así de la nada y vamos calentando perdón que te interrumpa habrá quien sí se prenda cuando le mandan fotos o cuando le mandan por ejemplo mira yo aquí tengo una boquita una lengüita con dos naranjas a lo mejor es lenguaje muy millennial sí yo sí entiendo todos los emojis pero habrá a la gente que sí le guste todo eso a lo mejor a quien sí le haga efecto no se los puedo explicar el humor en el que nos vinculamos es ese sí pero si es de la nada si no nos hemos visto si no ha habido una situación previa pues no, no creo si son pareja estable o son novios o por ahí andan coqueteando creo que sería bastante interesante oye Cortula pero lo que sí muchas gracias lo que ya te vas no, pues ustedes no, te quiero preguntar una última cosita si hay que tener cuidado ahorita de nuestras emociones creo que ahorita no estamos entendiendo qué es lo real qué es una necesidad qué es un extrañar qué es una dependencia que sentimos entonces como que si vamos a hacer esa llamada de regresar aguas porque podemos estar no, no bien parados no estables ¿qué pasó Posa? saber desde dónde lo estamos haciendo pausas sí, exacto y si no estás bien parado no mandes fotos ni nada o sea, tienes que estar bien aterrizado para poder hacer esas cosas y consciente ¿estás de acuerdo? así es claridad objetividad y entender que esto es un pedacito de la historia y que cuando regresemos a la vida normal será otra historia así es si no estás fuerte emocionalmente no le entres y ahora como lo dijimos si no más tiene ganas de pasarla bien no más están claros también fortuna qué fortuna escucharte esta mañana ¿verdad? muchas gracias así no saludando saludando por favor a la derecha a la izquierda mi Yuli ¿cómo estás? muy bien estoy feliz de estar aquí contigo yo más caray porque aparte vamos a hablar de un tema que todas las mujeres nos vamos a identificar en algún momento de la vida te ha dado un cólico algunas de mis hijas sufren de eso y quiero que nos expliques qué pasa dentro de nuestro organismo cuando estamos padeciendo un cólico y qué podemos hacer al respecto así es fíjate bien nuestra matriz tiene más o menos este tamaño el tamaño real son como de unos 8 centímetros y realmente cuando nosotros formamos esa capita que se llama endometrio que la engrosamos se tiene que expulsar y el útero tiene que comprimir para poder sacar a través de este ligero orificio que es el cervix toda la sangre ok cuando la sangre se queda mucho tiempo entonces nosotros podemos formar coágulos te voy a poner un ejemplo por ejemplo imagínate que este limón sea el útero y le vamos a hacer con esta un orificio como si fuera el cervix y obviamente por aquí abajito tendría que salir entonces imagínate que hay unas sustancias que se llaman prostaglandinas que van a hacer que el útero se comprima a la hora que tú comprimes ve la fuerza que tienes que hacer para poder expulsar es muchísima esta fuerza hace fíjate bien que deje de irrigarse la sangre que deje de llegar sangre al útero la misma contracción hace que tu matriz no tenga oxigenación por eso una de las recomendaciones más importantes que nosotros hacemos es aplicar calor local ¿qué hace el calor local? lo que hace el calor es vasodilatar irrigar toda esta parte de aquí y hace que tus vasos se queden mucho más grandes eso va al calor va a hacer que le llegue mucho más sangre más oxigenación y que se pueda hacer una contractura más relajada otra de las cosas que podemos usar puede ser calor local me estás diciendo que ahorita nos vas a enseñar este colchoncito que hiciste pero tomado también el té funciona maravillosamente lo puedes usar y de todo lo que quieran porque mucha gente me pregunta oiga el té de orégano los tés que quieran el chiste es que caiga calientito casi casi podría ser agua tibia agua calientita agua está perfecto calor local y si no tienes una bolsa caliente puedes usar esto que es un cojín que puedes aplicar semillas pero ¿qué es esto? es un calcetín un calcetín viejo la verdad que teníamos en casa y el fin de semana a mí que me agarró agarré ¿quién te agarró? yo agarré yo agarré un calcetín viejo y entonces le puse frijoles lenteja y tantito arroz lo metes al microondas y esto se queda caliente muchísimo tiempo ¡ole! ¡qué buena idea! tú te lo pones o te das un baño y eso te va a aliviar muchísimo el dolor oye ¿por qué también cuando tenemos cólico nos duele desde la espalda baja? fíjate eso es una súper pregunta hay dos tipos de dolor se llama dismenorrea el término médico la primaria es porque hay alguna alteración sobre todo en la funcionalidad de las prostaglandinas que es esto que hace la contractura pero también hay una dismenorrea secundaria que es secundaria algo mecánico por ejemplo los miomas que son tumores benignos o que tengas pólipos o bien que tengas alguna alteración todo lo que tenga que ver con la parte mecánico es secundaria pero cuando tenemos alteraciones primarias te puede doler en la parte de atrás por reflejo en la parte interna de las piernas e inclusive nos da diarrea cierto así es esto es por las prostaglandinas que se están generando para que el cuello se pueda abrir acuérdense que el cuello es el cuello del útero o cérvix me refiero a este a esto cosito oye yo quiero compartir algo que me dijiste que seguro no se te va a ocurrir compartir lo que creo que es importante para disminuir el cólico mujeres saben que haciendo el amor es bueno o no sabían eso cuéntanos por qué porque el semen tiene justamente estas prostaglandinas que van a hacer que el cuello se pueda abrir para expulsar la sangre otra cosa que pueden hacer muy importante es hacer ejercicio yo sé que esos días lo menos que quieres es moverte pero cuando tú haces ejercicio inmediatamente llega todo el calor a tu pelvis y eso va a hacer que mejore la circulación en forma importante y los mayores digo tú eres de las mías hay muchos temas por ejemplo la acupuntura ahorita que estaba viendo que puede ayudar mucho pero generalmente los antiinflamatorios ayudan muchísimo a controlar el dolor y muchas mujeres así como nosotros que queremos no abusar de estos y decir hijo no quiero estar menchochando ni quiero estar fumando pero fíjate bien si tú permites que el dolor crezca vas a necesitar más dosis de medicamento para controlarlo el chiste es que cuando empiece el cólico te tomes tu analgésico tu antiinflamatorio para que no lo tengas que repetir después entonces no hay que jugarle a la macha hay que utilizar todos estos remedios y sobre todo ver la causa de por qué tienes esos cólicos oye paracetamol o ibuprofeno se recomienda más o cualquiera de los dos cualquier antiinflamatorio funciona perfectamente bien y otra cosa fíjate como habíamos dicho de la contractura tú puedes evitar el dolor consumiendo magnesio el magnesio es un elemento que normalmente nos ayuda para la contractura muscular uy buenísimo si tú tomas 300 miligramos diarios en tus vitaminas que tomas al inicio de la mañana obviamente a la hora de tu desayuno no 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 a la hora de tu menstruación va a llegar menos el cólico y otro consejo que le hice a una de mis hijas el aceitito este el aceite de prímula funciona también muy bien prímula pero ese básicamente es para regular el desbalance hormonal que nos puede ocasionar que el endometrio que es la capita que nosotros menstruamos se haga en una forma adecuada porque acuérdate que una de las cosas que nosotros tenemos que estar bien atentas es que tengamos una ovulación exitosa para que el endometrio no esté forzado a salir no se quede mucho tiempo no se forme el coágulo y entonces el útero no tenga que estarse comprimiendo todo el tiempo buenísimo y sobre todo apapacharnos mujeres ay sí no se dejen siempre hay que escucharnos pero más esos días como que cuidarte tomar tus cositas calientes si no tienes ganas como de moverte tanto aunque dices que es bueno hacer ejercicio pero apapacharte así es y no se dejen porque evidentemente no es normal tener unos cólicos que te lleguen a incapacitarte entonces necesitamos también irnos a checar si ya es muy frecuente correcto muchas gracias gracias a ustedes doctora en línea póngan muchísima atención porque es momento de desmenuzar la noticia con el estado de la noticia irá multado hola ¿cómo están? bienvenido excelente lunes buen inicio de semana ¿cómo están allá en casa? desde aquí los abrazo a la distancia les mando un beso y espero que dentro de lo que cabe ustedes y los suyos se encuentren de lo mejor mientras tanto ¿qué les parece si empezamos con la información ¿sí o no? sí eso es todo muy bien oigan sabemos que con el COVID pues muchas cosas están cambiando nuestra vida la manera en la que nos relacionamos la manera en la que trabajamos e incluso el mundo de la moda y esto se los platico porque este fin de semana se llevó a cabo la primer pasarela virtual así como lo estamos viendo esta es una pasarela en tercera dimensión a cargo de una diseñadora congolesa que se llama Anifa Buemba ella tiene una marca de ropa que se llama Janifa y presentó su colección Pink Label Congo vean nada más qué maravilla podría ser el futuro de la industria de la moda ella dice a ver yo no lo pensé específicamente por el COVID esta es una chamba que yo llevo realizando ya desde hace siete meses pero bueno ahora con todo esto que se nos atravesó de la pandemia pues puede ser una muy buena alternativa para todos los diseñadores que están pues esperando que termine esto para presentar su trabajo vean nada más el detalle que tiene quiero aplaudir que esta diseñadora no puso a una modelo virtual esquelética exacto este no mira nada más con curvas sus curvas claro qué bueno sí está padrísimo cuerpo humano exacto me pongo a pensar cómo va a cambiar el mundo después de esto de todo esto verdad mi Pau pero sí siento también que muchísimas personas se van a quedar sin trabajo podría ser porque aquí para empezar ya nueve modelos ocho modelos se quedaron sin chamba porque es precisamente el número de modelos que se hubieran necesitado para llevar a cabo este desfile que son ocho piezas que preparó esta diseñadora congolesa que tiene que ver mucho con responsabilidad social y es que les voy a decir ella al principio de este desfile primero presentó un documental de cómo se vive la situación las niñas los niños las mujeres allá en República del Congo todas estas pues necesidades que tienen y que no son atendidas por el gobierno ya después vino toda esta pasarela virtual como lo estamos viendo en modelos 3D ella lo hizo por Instagram esta presentación y decía está increíble porque ahora todos todos tienen un asiento en primera fila nadie se va a quedar por fuera entonces vean nada más es como la película esta cuando el futuro nos alcance y es que sí pues ya estamos viviendo el futuro para la gente interesada en comprar una de estas piezas que estamos viendo ahí en esta primera pasarela en tercera dimensión en el mundo pueden entrar al sitio janifa.com y estos artículos que estamos viendo tienen un precio entre 115 y 499 dólares tampoco están tan baratos que digamos ¿verdad? tampoco están tan baratos más el envío ahora están espectaculares están padres están muy diferentes pero si de verdad recalcar como tú decías era el trabajo o sea ver el detalle cómo vuela el vestido todo de verdad qué impresión y bueno viene en diferentes tallas mientras tanto vámonos ya que estamos hablando de este comercio electrónico ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de este sitio de comercio electrónico donde su ajá justamente Jeff Bezos es el dueño de este sitio que va a ser el primer trillonario en la historia ¿verdad que si yo discutía con mis hijos me dijo y le ha montado está en camino está en camino en convertirse como va creciendo su fortuna está en camino en convertirse en el primer trillonario de la historia pero bueno en este sitio tengo muy buenas noticias para todos pero especialmente para los oaxaqueños ¿por qué? porque se va a empezar a comercializar las artesanías de aquel estado de la república mexicana el gobierno estatal de Oaxaca llegó a un convenio con este sitio con Amazon para empezar a comercializar las artesanías de estos artesanos allá en Oaxaca van a empezar primero con las artesanías después siguen con los textiles y después van a vender productos gastronómicos o sea que a ustedes les gustan los chapulines la sal de gusano perdóname mi pregúntamense porque yo soy cero cero de las aplicaciones en todo el mundo en todo el mundo prácticamente en todo el mundo qué joya porque los mexicanos no agradecemos las artesanías que tenemos que son fantásticas y los extranjeros en lo que tenemos porque sabes que de manera digital no se va a poder regatear exactamente precisamente esa es una de las buenas situaciones de todo esto para la gente que está interesada alrededor del mundo en comprar estos productos pueden entrar a la página de Amazon Handmade así es Amazon diagonal Handmade y ahí van a poder encontrar todas estas artesanías oaxaqueñas solamente se van a aceptar productos que se comprueben que son artesanías y que se hicieron literal pues a mano que no sean made in China no 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 hecho en China o por máquinas o algo así no que se compruebe que están hechos con las manos de los artesanos oaxaqueños ahorita ya en este momento 117 artesanos de las 8 regiones de Oaxaca ya están vendiendo sus productos a través de esta plataforma digital que como bien lo decías llega prácticamente a todo el mundo para todos los artesanos que quizá nos puedan estar viendo en Oaxaca pueden escribir a la dirección comercializaciondigital arroba i o a punto com para pues preguntar pedir informes para empezar a vender ya estos productos a esta plataforma es una maravilla esperemos que así lleguen todos estos productos mexicanos Robert es clientazo si yo sé que esto va a ser una gran oportunidad de verdad porque de verdad lamentablemente como decía Pau en México no valoramos lo que tenemos en esta mañana pero en el mundo entero si entonces que se expanda y que los mexicanos lo valoremos más bien dicho Robert eso Robert para presidente pero también como tú lo decías mi Luzma la verdad es que no van a poder regatear y eso ya es una ganancia a Jastique la información oigan los esperamos en punto de las 2 de la tarde en imagen noticias con Yuriria Sierra y si quieren podemos seguir platicando a través de mi cuenta de Instagram iram-bajotos si quieren si quieren si no si queremos si quieren siempre escucharte gracias a ustedes un beso ya a casa venga muchachos vamos a comenzar y en esta cocina siempre hacemos cosas de calidad y como es lunes aparte están mis consentidos que huele muchachos como que huele chale ningún alimento les acomoda muchachos oigan este ¿por qué están así o qué? ¿por qué están así? a ver Maritza deja de estar pelando sus ojos Maritza y pásale a ver ponte aquí a tu distancia bájate el tapabocas si quieres tantito nada más no le eches a mi plata ¿por qué me están gritando y por qué qué onda contigo? sabes que Charlie no se vale lo que hiciste el viernes estamos todos el staff enojados contigo porque no se vale ¿qué? supuestamente éramos amigos pero si yo los extraño si vieran si vieran todo lo que yo le digo a los staff cómo extraño a mis carnales a la Maritza hay un video hay un video Rivas y yo lo vimos el viernes y hay un video oye a ver Maritza esto no es señorita Laura hijo o sea a ver el video y si traes algo me salgo yo y tú cocinas cámara órale órale corra video por favor o sea que ya el lunes ya está la Maritza y toda la banda aquí otra vez híjole la verdad no los extraño nada o sea que ya el lunes ya está la Maritza y toda la banda aquí otra vez híjole la verdad no los extraño nada ¿sabes qué? la verdad no los extraño nada soy un caballero soy un caballero no los extraño nada mira soy un caballero y cumplo lo que dije eso no traes ¿por qué te pones de puntitas? ¿quién va a cocinar? pues tú hijo no no digo órale Maritza llégale a ver si está ah no tú quédate con este pues órale ya voy cierra bueno ya que Charlie se nos fue vamos a cocinar algo que es tacos de chuleta a la mexicana a ver vamos a empezar a la voz de ya aquí están los ingredientes chuletas ahumadas cebolla picada pimiento morrón verde jitomate chile jalapeño caldo de pollo cilantro picado tortillas sal y su toquemón de pimienta ahora vamos a empezar con calentar las tortillas salte Maritza salte en serio me tiras la sección gacho pero bueno ya pagué ya pagué lo que hice muchachos vamos a ¿dio los ingredientes o no? ¿sí los dio? sí pero como Sammy nadie te entendió Maritza pero bueno vamos a picar muchachos vamos a agarrar aquí nuestra cebollita en serio Maritza ¿qué va a pasar el día que yo falte? no en serio en serio nadie de aquí me puede sustituir ¿o qué onda? qué bárbaro ¿a qué Roberto? ¿quién es Roberto? es cocina esto mi rey ¿qué pasó? pues por eso ¿cómo que Roberto? no es moda ándale no es moda Roberto es bueno para la moda muchachos oigan aquí ya pusimos nuestra chuletita al estilo Maritza vamos a ponerle un poquito de sal muchachos poquitita vamos a ponerle un poquito de sucotorrio esto va a ser unos taquitos bien ricos muchachos ahí está y vamos a poner todo no fíjate el otro staff tiene sus cosas buenas no las he visto pero sí en serio Rivas yo delante de todo el público te quiero pedir perdón porque siempre te cabuleaba yo de que no das foco y es verdad pero el otro staff sí te la gana mi rey pues imagínate que le dejaron en el steady al tachidito y toma con los ojos cerrados imagínate pero bueno pero son buenas bestias son buena onda oigan vamos a partir aquí el chilito este es un chilito jalapeño que le da un sabor y un toquemón sabroso oye la Maritza no puedo decir mi toquemón va no en serio esa Maritza de verdad ahorita tú que no fuiste a la escuela Maritza aprovecha ahorita que estás dando clases en línea mi reino manches serio Maritza no tiene datos no lo que no tienes no seguro no es que no tenga datos lo que no tienes primaria ni secundaria ni nada pero bueno ahí está sí fuiste a la escuela Maritza en neta pero lo dirás de broma ahí están muchachos vamos a ponerle un poquito de sal a todo el cotorrio de aquí son unos taquitos muy sencillos pero muy ricos hueles a brocho Maritza de verdad me desilusionaste muy cañón es el único que o sea imagínense yo como productor ¿no? y él como un ¿cómo te podría decir? como un talento desperdiciado que anda buscando su oportunidad de televisión todos los días se me acerca oye Chalice y digo un poema no Maritza y ya me pone cara de perro pateado y digo bueno ándale y la riega y la riega y hoy que le doy la oportunidad de que se ponga a cocinar ¿vieron lo que hizo muchachos? bárbaro Maritza ¿verdad? no te culpo huele bien rico vamos a pasar nuestra chuleta por acá al estilo fíjate al estilo taquero con su cotorrio como veo doy mira pruébale Maritza ándale Maritza ándale Maritza ¿viste cómo? se arrancó pero no vino vamos a poner los cuadritos y esto lo vamos a hacer Pau en taquito sabrocho son de chuleta mi rey sin tabla vamos a hacer la revolución ¿dónde están las tortillitas chavos? ¿ya están calentitos? yo ahorita me tengo que contestar porque si no ¿con copia? pápalo es sin miedo al éxito papi gracias papi ¿dónde están mis perros? enséñale al sol cómo se debe de brillar ázmelo ¿qué? está bien caliente ¿qué quieres? ay 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 ¿saben qué? oye si nos dejas despedir el programa Carlitos valoran por favor lo que tienes y nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana gracias